Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os vengo a hablaros de dos productitos que han llegado nuevo a mi cuidado capilar, que me están gustando muchísimo, y como sé que sois muchas que me preguntáis cómo me cuido el cabello, qué productos utilizo, pues he pensado en hacer este vídeo para daros más detalles. Así que nada, si os interesa el vídeo, quedaros, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Os voy a hablar de estos dos productitos de esta firma Mix Profesional, que son especialistas para el cuidado del cabello. Ya sabéis que yo llevo el pelo decorado y siempre busco productitos que me cuiden el cabello, que no estropeen el color, porque después de un día de realizarme un trabajo capilar, pues es importante luego cuidarse el color. Así que estos dos productitos que estoy utilizando actualmente me están gustando muchísimo, y voy a hablar un poquito de ellos. Bueno, como ya he dicho en la introducción, me ha llegado esta caja de la firma Mix Profesional. Es una marca joven, española, y hace productos cosméticos para el cuidado del cabello y de la piel. Son productos, antes de enseñaros, para que sepáis, son productos Madden Spine, que lo fabrican y lo distribuyen ellos mismos. Son cruelty free, que no testan en animales, en ninguno de los procesos de fabricación de sus productos. Son veganos todos los productos. Que además estos productos incluyen ingredientes naturales como el aceite de argán y el extracto de pomelo, para el cuidado del color. Así que vamos a ver qué es lo que hay dentro de la cajita. Voy a abrirlo. Y todavía no lo he abierto, ¿vale? Así. Bueno. A ver qué trae la cajita, que lo vean. Más, esto es para mí. Pues esta es la cajita, son los productos. A ver que los testé un poquito. Aquí hay un champú, champú protector del color, con aceite de argán y pomelo, especial para cabellos teñidos con mecha. La verdad que es un buen producto, vale, bastante cantidad. Aquí lo pone. Acto para vegano, ingrediente de origen natural. Activos vegetales y fórmula transparente. Aquí tenéis eso. Este es un bote de medio litro. Y nada, pues cuando ya lo pruebo diré qué tal me está pareciendo este producto. Esto es lo mismo, me parece que es el mismo producto. Sí, el mismo producto, pero en tamaño viaje. ¿Veis que es lo mismo? Para el color. Luego aparece aquí esta mascarilla, protectora del color, con aceite de argán y pomelo. Cuatro en uno. Para cabellos teñidos con mecha. Y lo mismo, pues apto para veganos, ácidos vegetales, ingredientes de origen natural y fórmula transparente. Tiene buena pinta. Ya os digo, estoy abriendo la cajita, todavía no tengo una opinión formada sobre ello, así que lo que voy a hacer es ir probándolo en estos días y ya os comentaré qué tal funciona. Y esta es la misma, una máscara protectora. Cuatro en uno. Se ve que esto es como formato viaje. Está muy bien. Viene muy bien presentado. Mira qué cosa más mona. Viene seguro y la caja es bastante resistente. ¡Viene seguro! ¡Viene seguro! ¡Viene seguro! ¡Viene seguro! Mira, llevo por aquí ya el champú. Me gusta muchísimo, tiene un olor súper agradable. Huele a frutita, me deja el cabello súper bien limpito, con un olor más muy fresquito a frutita. Es un champú de protección del color con aceite de argán y pomelo, como ya he dicho, para cabello ceñido y con mecha. Me está gustando muchísimo, este trae medio litro, dejaré toda la información y los enlaces en la cajita de información por si os interesa. Y va genial, me gusta muchísimo. Tiene este, se abre así, es muy cómodo, luego se cierra. Y este champú para el color, para limpiar lo que es el cuero cabelludo y el cabello, genial, os lo recomiendo. Y la mascarilla también me gusta muchísimo, es una mascarilla también de la firma Miss Profesional, nutrición total. Y es una mascarilla con protección para el color, con aceite de argán y pomelo, para cabello ceñido con mecha, igual que el champú. Y huele... Huele también genial, huele igual que el champú a frutita. Me gusta muchísimo, me desenreda muy bien el pelo, el color me lo deja muy bonito. Mira que bonito el color. No es un matizador, sino que protege el color. Así que estos productitos que vienen muy bien para después de un proceso de decoloración y un trabajo bien hecho en la peluquería, pues para seguir cuidándote ese color en casa. Así que estos dos productitos me encantan, yo los recomiendo. Y nada más, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado o os haya servido de ayuda. Si es así, ¿qué hay que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Todos, ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video